Las canciones del cantor Cuando pinta la ocasión No se debe despreciarla Una sabia decisión Vale más que cien palabras Una sabia decisión Vale más que cien palabras Las canciones del cantor No son plumas en el viento Tienen sentido y razón Y además su fundamento Tienen sentido y razón Y además su fundamento Los ejemplos y el valor Del que todo dio en intentos Son las voces de su voz De sus coplas el sustento Son las voces de su voz De sus coplas el sustento Mientras haya desunión Mientras haya desunión Por los conflictos tribales Más tranquilo que un lirón Dormirá el de los caudales Mientras haya desunión Por los conflictos tribales Más tranquilo que un lirón Dormirá el de los caudales Dormirá el de los caudales Por decir tal para cual Por cantar la copla cierta Desnudando al desleal Se han cerrado muchas puertas Desnudando al desleal Se han cerrado muchas puertas Pero igual removerán Donde le aprieta el zapato Que garganta y voz habrá Y hay guitarra para rato Que garganta y voz habrá Y hay guitarra para rato Digo de nada valdrá Después de todo lo expuesto Disfrazar la realidad Sin tener nada resuelto Disfrazar la realidad Sin tener nada resuelto Mientras haya desunión Por los conflictos tribales Más tranquilo que un lirón Dormirá el de los caudales Mientras haya desunión Por los conflictos tribales Más tranquilo que un lirón Dormirá el de los caudales Más tranquilo que un lirón Dormirá el de los caudales Más tranquilo que un lirón Más tranquilo que un lirón Lirón